Barry Charrack han vuelto. Esos son buenas noticias. En marzo los tenemos aquí. El día que hicieron la firma de discos y el acústico, nos hablaron de su nuevo disco, el noveno de su carrera, Infrasonidos. Producido por Bill Stevenson de Descendants, uno de los discos más currados de su historia. Estamos aprendiendo muchísimo. Es como una fuente de inspiración constante. Todo parte de ser fan de la música al final. La gira será larga como la de todos los discos. También cuando hablas de algo personal estás hablando de algo universal a la vez. Montar una buena fiesta y que la gente se acerque. Nosotros somos de sala más pequeña, pero un concierto de estadio nos va a tocar el hacer, ¿sabes? Su gira más ambiciosa. Las salas más grandes, tres conciertos anunciados en España. 10 de marzo Razmataz, 17 de marzo el Bec de Baracaldo y 14 de abril en la Riviera de Madrid. Barry Charrack está de gira. Esos son buenas noticias. En la canción se dice quién es capaz de prestar atención a los infrasonidos cuando estamos rodeados de fuegos artificiales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!